¡Suscríbete al canal! 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 De 26 a 30. No, no, perdona, perdona. ¿Esta qué cuenta son, Paco? Esta es del campeonato de dominó de la peña. Chiquilla. Espérate, 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 espérate. Verá cómo... Aquí está. 30.520. ¿Esto qué es? Del ascenso. Pero si en esta casa no hay ascenso. Bueno, chiquilla, pero yo hice un estudio de mercado para poner el ascenso aquí en este portal. Ya está. Míralo que vi. A ver, a ver que yo vea esto. ¿Qué da? Sí. A ver. ¿Qué? ¿Dónde están los ingresos? ¿Y los ingresos? ¿Dónde tienes apuntados los ingresos? ¿Los ingresos? ¿De qué te ríes? Aquí va a pedir tu ingreso en esta casa. ¿Qué es lo que pasa? Si el otro día le digo a la del séptimo A. Sí. Oiga, Manolo. Sí. ¿Usted cuándo va a ingresar? Y me dice, a ver si me llaman para operarme. Sí. Cuando me vaya a operar, ingreso. Desde luego, desde luego que mi madre tiene toda la razón del mundo que vivimos en un vecindario que no se puede ser peor. ¿Por qué? El otro día la del bajo, porque tú sabes cómo es esta casa, llegó la del bajo. Entró el de la basura, llamó a la puerta y preguntó ella, ¿Quién es? Dice, la basura, dice, potéja tres forzas. Si es que, vamos, es que aquí todo el mundo está tiesto. Aquí la única que es tardía es la Charini. La Charini. ¿La Charini? Sí. La Charini debe más dinero que uno que yo conozco. ¿Que quién, Paco? ¿Que qué? Que yo. No me digas. ¿Tú debes más dinero que la Charini? Mira, el otro día me encuentro al marido en la peña con la cara de triste que tiene feo que es. Pero esto lo tienes siempre. A este no hay quien le quite la jomilla porque tiene la careta a todo el día puesta. Bueno, pues le digo, oye, ¿qué te pasa a ti que estás tan triste? Y dice, no, que debo trescientas mil pesetas. Anda, anda. Digo, pues déjate las barbas. Sí. Y dice, sí, con barba debo quinientas mil. Desde luego, bueno, aligérate y vamos a poner las cuentas en limpio. ¿En limpio? Sí. Pero si yo me ducho una vez en semana, me haga o no me haga falta, ya está. Hay que ver si Pitágora levantara la cabeza, vamos. ¿Quién? Pitágora. Pitágora. ¿Sabe quién es Pitágora, no? Claro. ¿Quién es Pitágora? Venga. El endacari del País Vasco, claro que lo sé. Ay, Dios mío, que este hombre está acá de pepeo. Siquillas, si este es el endacari, yo soy Agustina de Aragón. Lo que tiene que hacer ahora mismo es ir a arreglarte que nos vamos para la reunión, que dentro de una hora tenemos que estar allí. Y ya estará todo el mundo en la peña esperando. Seguramente ya habrá llegado el del primero A. ¿Quién es el del primero A? El canario. ¿El canario? Sí, como es canario, pues llega un ahorrante. Mira qué gracioso que tiene un saco. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos, ¿no? ¿A visto lo dejo este? ¿Qué pasta? Te voy a hacer una gracia, Antonio, mira. Ahora la otra, bueno. ¿Te gusta? Me gusta muso, me gusta muso. ¿Qué va a ser? Hasta luego, hasta luego, Luca. Venga, pírate para allá, pírate para allá. Vamos, Antonio. Ay, qué jartura, ay, qué jartura. Mira esto, mira lo que más ha sucedido. Desde luego, que hay que ver, que yo no sé. Vamos, Antonio. Mira que le voy a hacer una manita. ¿A quién? A esta gente. Ah, bueno, bueno. Desde luego que hay que ver. Esto me va a venir muy bien a mí para peinar a las niñas. Este coge el cepillo, este el peine, este la va a rascar. Y este. Ay, tú vas a ser que va a disfrutar. Venga. Venga, venga, venga a trabajar. Hi. Hi, mami. Hola. Hi, how you did. ¿Ladiex don't all right on? Good money, good money. Ah? Good money. Morning? No, no. Good afternoon. Good night, good night. Good night. What are you? Huh? What are you? Yeah, yeah, very good. 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 Um, um, uh... Mira, momento. Once moment. What moment? What moment? Moment. Moment. Moment, yeah. I want. I want. Un momento. I want. Yo quiero, yo quiero, I want, quiero yo. No, 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 no. Want, want, I. No, no, no. Quiero yo, want, I. I, I, no. ¿Se dice así? No, no, no. Yo, uh, yo, uh, explico. Explica. Uh, I want, I want. I want. I want. Aguanta, 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 aguanta ahí, aguanta ahí, es un momento. Yo estoy diciendo. Oh, no, 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 no. Ponlo por ahí. Um. Yo estoy diciendo, I want. Si ya lo dice la canción. I want, I want. Al momento de, voy a ingresar. ¿Lo entiendes? Lo pasa que los americanos lo día y tocó la pronunciación. No, 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 no. Yellow, yellow, yellow. Yellow, sí, sí. ¿Qué? Yellow. Yellow? Yellow. No, es que tú al pestares, ni pollo. Te voy a contar un sistema. Mira, así hacen pipí los esquimales. Tí. Gracias, gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Yeah. Gracias. Reír. Miliki, miliki. Miliki. I understand. No, no, no. ¿No entiendes mí? Uh, no. No entiendo. Bueno, ¿qué quieres? Um, um, yo siento vergüenza. Vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza conmigo. Sin vergüenza. Ah, ah, ah. Tú no, problem, no. No. Ah. Eso. Venga. Ah, ah, um, eh, eh. Uy, qué nervioso me está poniendo. Ah, ¿qué te está aprendiendo los vocales o qué es lo que está aprendiendo? Ah, eh, eh, ¿qué quieres? Ah, ah. Chiquillo, habla por esta boquita. Habla, ¿qué quieres? Ah, ah. ¿Quieres una hamburguesa? Ah? ¿Una hamburguesa? No, no, no. Hamburg. Ah, haka? Hamburg. Hambur. Habla. Te hace gracia la pronunciación. Ah. Perrito. 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 Wow, wow, wow. Ah. Pollo, pollo. Pollo. ¿Quieres pollo? ¿Qué? ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere aquí? I don't understand. No, 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 entiendo. Pasta. ¿Quieres pasta? Eso, eso. Pasta, pasta. Macarrones. Ah, no, 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 no. Ah, pasta, pasta. ¿Y los macarrones que son legrumbre o qué te gustan los macarrones? Pasta, ¿qué macarrones? Ah, no, no. Pasta, mone. Pasta, mone. Pasta, mone. No, serán canelones. Canelones. Pasta, mone. Ah, dinero. Dinero. Dinero, pasta, ya te entiendo. Un poco de pasta, basta, yeah. Mira, ya se te ha quitado la vergüenza. Ya está cogiendo todo el aire de aquí. Bueno, sequillo, venga. ¿Cuántos quieres de dinero? ¿Cuántos? Diez mil. ¿Diez mil? Diez mil. ¿Diez mil? ¿Tanto? Entre tú y el Paco, que es la Antonia, que está al día con las cuentas de la comunidad y esto, me estáis volviendo loca. Vamos, yo voy a sacar dinero de aquí. Para que vea que ellos siempre llevan a la familia real en el peso. Diez mil. Oh, diez mil, yeah. ¿Familia real? Familia real. Sí. 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 ¿Later than Murriketegui? ¿Cómo? Lurritegui. ¿Lurritegui? ¿Arder balonmano? Ya. ¿Murriketegui? Murriketegui. ¿Que si son novio? ¿La confirma la casa real? Sí, sí. Ah, entonces, sí, yo lo sabía ya. Lo que pasa es que no lo quería decir porque no quería hablar antes de tiempo. Ah, sí. Muy guapo, muchacho. Muy guapo. No, no entiendo bien. Ahora, nosotras te bajada de bandera. What did it say? What did it say? Ponte aquí, aquí, guía. Chis, guis, guis. Bossos, bossos. Bossos. Bossos? No voy a empezar otra vez. Bossos. No, no, no. No, no, no. Guía el Tomás. He's so no bueno, but I look at you. I'm in the corner. Oh, yeah. Mom, I get a lie to part. And the rabbi, rabbi, rabbi. Rabbi. It's about a goddamn lie to show. Welcome, don't you. I'll show it that. Oh, yeah, oh, 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 oh. ¿Qué haces? Ponte ahí que te estoy diciendo que te ponga ahí. Venga. Bajalo de bandera. Bajalo de bandera. Hoy por ser para ti, for you, for you. Para ti voy a ser himno americano. Siempre español casa. ¿Entender? Oh, muy raro. Tranquilo. Venga. Firme. ¡Ah! Quita gorra. Venga. ¿Vamos? ¿Preparado? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Verdi. Verdi. Está llorando, ¿verdad? Ahora, jurá bandera. Jurá bandera. Coge el palo de fregona. Palo de fregón. Fregón. Limpies. Ah, yeah, yeah. Eh, ok. Yeah. Como si fuera rifle. Firme. ¡Ah! Presente arma. ¡Ah! Venga. Ahora venir y da beso a bandera. Jamón. Kiss. 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 de comerle los padrastros a tu hermana. Fica, ahora te preparo el bocadillo de aquí. Pues estupendamente, ahora aplicamos F3, por supuesto le damos a alt y tabulador, enter y vamos como un vapor. El índice de referencia del préstamo hipotecario de la finca debe mantener una implementación de los intereses apoyado por algunas otras aplicaciones, nunca por debajo del Mibor, claro, y teniendo esto en cuenta y los valores liquidativos paralelos, llegamos a la conclusión final de que mi hermano Paco se ha apropiado inconscientemente, claro, se ha apropiado inconscientemente, que declaro este matiz de 42.346 pesetas de la caja de la comunidad. Sí, lo entiendo. ¿Qué hace, Borga? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Ha hecho ya las cuentas? ¿Qué es lo que está diciendo del Paco? ¿Que es un inconsciente o qué? En absoluto, Antonia. Ah, lo que esté, que te gusta hablar y me ha dado mucho coraje. No, hombre, libreme Dios de lanzar improperios o de vituperar la sangre de mi sangre. El sentido que debes otorgar a mis palabras no es otro que el de la salvaguarda de mi honra y el honor de un apreciado familiar consanguíneo. Ahora bien, las cuentas no cuadran y hay un déficit de 42.426 pesetas. ¿Cómo ha dicho? ¿Que hay un déficit? ¿Esto qué? ¿Que mi Paco debe 42.000 pesetas? Me duele decírtelo, querida cuñada, pero es así. ¡Imposible! ¿Cómo va a deber mi Paco 42.500 pesetas si mi Paco en su vida ha tenido 42.500 pesetas? Si mi Paco tuviera esta cantidad de dinero, ya tendría una cinquita en la Rioja. Bueno, querida Antonia, los números cantan... Sí, las nubes te levantan. No, perdón. Los números cantan, las nubes te levantan, la bimbomba... Siempre con tus bromas. Me encantas, me encantas, querida cuñada. Y a mí me encantan. Déjame que resuelva... Guapo, guapo. Me estás subiendo los colores, querida cuñada. Guapo, eres guapo porque... Déjame que resuelva este entuerto... Hasta la pluma te queda bien. Déjame que hable con mi apreciado hermano, a ver si él me da una explicación con Vicente. Ah, pues con Vicente tiene que estar seguro que está en la peña, porque este es el que lo lleva por la calle de la amargura. El Vicente este que tú has dicho. Sí, sí, que lo sé yo. El Vicente, este que tú me estás hablando, es el que está con él en la peña. Lo entiendo, querida cuñada. Ay, qué pasé. Dame la mano si está, ¿vale? Dame la mano, lo que tú quieras, lo que tú quieras, te diga tú. Dame tú, ven, dame tu cuerpo. Ya está, ya está. Dale algo. Déjame a tus pies. Ay... Y déjame que me vaya... Siéntate, por favor. Siéntate. Paco, que te vaya a tu hermano, Paco, que te vaya a tu hermano. Querida Antonia, déjame que me vaya desfilando como el soldado, como el soldado que buscaba el amor en los tiempos de la juventud. Ay... 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 Qué pena. Ay, que me va a dar algo. Querida cuñada, qué pena. Que en mi juventud tuviera que emigrar y no poder apreciar la belleza que todavía conservas. Qué pena que yo no pudiera haber emigrado contigo. Es un honor para mí. La vida es así. Hay veces que uno puede y otras que no puede. A tus pies, querida cuñada. A los tuyos, a los tuyos. Me voy. Ay... Es un honor para mí despedirme de esta manera. Adiós. Adiós. Buen, 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 buen. Esta noche estás tu cadena, los morancos. En la primera... Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 No sé si todo está there, no está en Patreon. Porque voy a hablar del video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Am ответ. Queja, ahí está. Propuesta y queja. ¡Cállate! ¿Qué propuesta? Esto, eso. ¿Me va a dejar? ¡Oh, qué testa esta mujer! Yo, a ver, a ver, ¿qué propone usted? ¿Yo? Sí, porque yo a usted le puedo proponer un saco, pero ¿usted qué propone? Yo lo que propongo es el ascensor. ¡Muy bien! Sí, 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 sí. No, 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 de esto nada, cállate, que tengo que hablar yo. De ascensor nada, que nosotros vivimos en el primero. Sí, y lo demás es... Bueno, silencio, silencio. Bueno, vivimos en el primero, pero atención a esta clase. A ver, lo que va a decir que aquí estoy yo. ¡Cállate! Lo primero es lo primero, el ascensor. ¡Bien! Por consiguiente, el papo presidente. Anda, anda, animadlo, eh, mando. Un momentito, ya que estamos todos reunidos aquí en la peña, ¿están ustedes a gusto en esta peña? Sí, sí, sí. ¿Están ustedes contentos conmigo? Sí, sí. O paguen ustedes alguna, vea. ¡No, no, no! ¡Hombre, que es que... ¡Hombre, que es que... ¡Pero siempre! ¡Silencio! ¡Silencio, ya! ¡Silencio, ya! ¡No, no pida la misma palabra! No puedo pedir la palabra. ¡No, la mierda yo! ¡El qué mando aquí! Muy bien. Es verdad, es verdad. ¡Venga, proposiciones de la... ¡¿Qué?! ¡Muy bien! ¡Yo pido la palabra yo! ¡A la fe la da ella! 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 ¡Venga, a usted ya! ¡No le molesta! ¡Sí, un portero, un portero! ¡Yo quiero un portero! ¿Un portero? ¡Un portero, sí! Yo he jugado en los juveniles del cadiente. De esto nada. Un momento. En de portero nada. Aquí sí ponemos un portero que esté electrónico, ¿eh? Porque no podemos poner un portero como una persona aquí, aguantándonos, entrando y saliendo, porque esto es un sueldo. ¡Ahí está! ¡Ahí tiene razón! ¡No, esto, esto! ¡No, esto, esto! ¡No, esto, esto! ¡No, esto, esto! ¡Un sueldo pa... ¿Un sueldo pa quién? ¡Un sueldo pa'l portero, Paco, que parece que estás tonto, hijo! ¿A portera hay que darle un sueldo? ¡Claro! Entonces no pongo yo de portero ni a su bizarreta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es lo que está diciendo! ¡Claro! ¡Es lo que estoy diciendo yo! ¡De portero aquí ni hablar! ¡Pueda, algún tema más que queráis proponer! ¡Sí, sí, sí! ¡Pido la palabra! ¡A ver! ¡Qué pasa aquí, a ver! ¡A ver! ¡Yo digo! ¡Sí! ¡Que yo le he dicho a mi mujer hoy! ¡Un cosido de esta gallina! ¡Ay! 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 ¡Oh, que asco! ¡Y una colifronea alineada! ¡Es lo que le ha hecho! ¡Con aceite de oliva de un grado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tres niños, hijo! ¡Y tres niños de más feísimos de la muerte! ¡Pero muy bien criados! ¡A ver! ¡Tranquilo que aquí estará llegando un momento que no se puede hablar! ¡Señores! ¡Tranquilo que está aquí el presidente! ¡Es si! ¡Pauro presidente! ¡El bajo presidente! Esto, esto, animadlo, 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 que es que yo no me veo como presidenta, que no me veo. No, desde luego que no. Yo le voy a decir esto una cosa. En la escalera hay una, pero una gran mancha de humedad, pero así de grande. ¿Y no te has jocado en ella tú? No, te vas a jocar en ella. Señor, mientras que Paco ha sido aquí, presidente, aquí no ha habido mancha de humedad ninguna. ¡Ay, qué mentores! ¡Secretario! ¿Usted ha visto humedad? Dios mío, mi alma, el otro día estuve allí y vi dos pingüinos jugando a los bubos. No, 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 tiene razón, bombe, tiene razón porque el niño de la lorixi y mi niño el otro día se estaban bañando en la mancha de humedad. Y si no le llego yo a un flotador, te ahogan los niños yo con la profundidad que lo cogí aquello. ¡Ay, aquí humedad! ¡Vamos, que soy humedad, pero grande! ¡No, míralo! ¡Ahora te va a enterar! ¡Venga, Ulrichi, venga! ¡Encíscala ahí! ¡Toto, toto! ¡Miren ustedes! ¡Anda! ¡Usted me perdona, presidente, que yo... ¡No vaya a tocar a mi marido! ¡No vaya a tocar a mi marido! ¡No vaya a tocar a mi marido! ¡Tu marido va a tocar a mi hija! ¡Silencio, silencio! ¡Tu marido te está deseando de tocar, que es mi hija, que no es la tuya! ¡Hornado! ¡Un poco de silencio, que va a dar la de humedad! ¡Oh, la pido yo! Bueno, con la humedad, la mancha es así de grande. ¡Miren, en las casas hay cucarachas, hay ratones, hormigas, mosquitos, eso es normal en las casas! ¡Ahora que yo haya visto en la escalera los salmones todos en fila para ir a... ¡Eso no es la humedad que es! ¡No, no, no! ¡Y además le voy a decir otra cosa! ¡Eso es que tú! ¡Eso es que tú! ¡Eso es que tú! ¡No, ya, no es que me toca a mí! ¡Por favor, por favor! ¡No, no, no! ¡No toca a mi marido! ¡No, no toca a que te viera una palista! ¡A tu marido yo le voy a tocar a mi marido! ¡Que eres un argan boy! ¡Que haces! ¡Tu marido, tu marido! ¡Tranquilo, tu hermoso hombre, tranquilo! ¡Silencio! ¡Tu marido, yo toco a tu marido! Si tu marido luego que hace fumar y estoy escoñada y limpia las escaleras que me ha tocado a mí, limpia este mes, los ochenta pisos. Y estoy ya que no puedo más. ¡Ve quitar los escupitajos de tu madre y los agrajo! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Las rodillas las tengo partidas! ¡Venga, pues ya lo he dicho todo! ¡No te vas a sentar a mi lado que te viera! ¡No! ¿Tú cómo vas a mí, ok? ¡Ay, Dios mío de mi mamá! Bueno, yo digo una cosa. ¿Estás consciente de lo que ha dicho la topo? ¿Por qué es verdad? ¡Buena razón la mujer, hombre! Vamos a tener la reunión en paz, por favor. He puesto una lavadora y me tengo que ir. ¡Eh, pues vente ya! ¡Vente ya! ¡No importa tu lavadora! Bueno, vamos a ver un momento, señores. El tema de la humedad. ¿Qué pasa? Como dijo el General Motor. Anda. Ah, ese era muy bueno. ¿Quién era el General Motor? Frenaba cuesta arriba. Muy serio, un hombre muy serio. Muy bien. Era un hombre muy serio. Frenaba cuesta arriba, él lo ha dicho. Sí, sí. El General Motor dijo que la humedad es como las balas. Como las balas de las pistolas. Depeí, pum. ¿Humedad o no me da? ¡Sí! ¡Es Paco, presidente! Pido la palabra. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yo digo que cuando yo le hice a mi mujer esas papas al... ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No regresó! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Ha pido la palabra? ¿Ha pido la palabra? ¿Otra vez la va a pedir? Sí, la voy a pedir. Y cállate ya. Te pido una R, hija. Te pido una R que siempre estás pidiendo. Sí, como tú, que tienen los niños que son seis churretes. Sí, seis churretes pero con las cabecitas muy chicas. No como el tuyo que tiene la cabeza tan gorda. Fete, no tendrás grande que le caben seis pescuezos debajo. Fete, no debajo de su mano. 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 Ahora voy a hablar yo. Vamos a terminar. ¿Y la nariz de tu niña la mayor? ¿Qué? Pero eso tiene arreglo. No, no, la nariz de tu niña no tiene arreglo porque cada vez que la niña estornuda hay seis días de niebla aquí en el bloque. ¡Silencio! ¡Eres la bruja de las sirenitas! ¡Pide silencio tú más fuerte que yo pido! ¡Por favor, ustedes se callan o se acaba el vino tinto ya para los restos! ¡A silenciarse! Entonces que no se callen. Hablo yo que tengo la palabra que no me la dejaba la chiquitita esta. Pero si no la deja usted la palabra ni en toda la tarde, señora. ¿Tú te quieres callar con las dos tistas? Mandas un poco. ¿Te quieres callar con las dos tistas de la cara que tienes que...? Vamos, mirándote bien, mirándote bien eres el padre de Oliver Benji. Escúchame, haz el favor. Escúchame. Mira, resulta de que aquí no está hablado nada de lo que yo tengo que decir. Vamos a hablar de una cosa muy importante y es la erección del presidente. No, de esto hay que hablar de la erección del presidente. ¡Qué idiota! ¿Qué es esto de la erección del presidente? Esto es un fenómeno que hace mucho tiempo que no pasa aquí. La erección del presidente. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué bruta eres y qué bestias eres y qué zarota eres y qué mala gente eres? Porque eso se llama elección. ¿Tú qué sabrás de elección o de erección? ¡Elección es nada! ¡Elección es nada! ¡El pago presidente! 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 Que sigue de Presidente de la Comunidad Que sigue de Presidente y lo que nos queda de Paco y de Comunidad Y de Omahita Porque bueno, hasta la semana que viene Que tendremos aquí, bueno, aquí tendremos No os podéis imaginar el invitado de la semana que viene Me parece que viene Mandela Mandela Nelson Mandela Porque esto ha cambiado, esto ha cambiado ya Esto ha cambiado Y ya los personajes son de otra forma De contratar a los artistas ha cambiado Y viene Mandela la semana que viene Y base de Chacha de Joshua Winnie Hilton Winnie Hilton Y de taxista Clinton Anda, anda Y Hillary hace de taquillera La taquillera es Hillary Y bueno, no os podéis imaginar Y no os podéis imaginar Quién es el panadero ¿Quién? Piensa ¿Quién puede ser panadero de la semana que viene? No sé Pues que quede la gente ahí, en la duda ¿Quién será el panadero de la semana que viene? ¡Ay, qué joder! 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 Comadita ¡Pierce! 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 Comadita ¡Aquí está! ¡Y el cielo! 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 Esta noche, la estufa de la pibrena, con los morancos. Esta noche, la estufa de la pibrena, con los morancos. ¡Eres la pibrena! ¡Aquí está!